Bueno vamos a mirar la palabra del Señor, San Mateo 16, San Mateo 16, Aleluya, del 15 al 19 Vamos a estudiar la palabra del Señor, gracias a todos los hermanos que entregan sus saludos cordiales en el nombre de Jesús Gracias al Señor por ello, vamos a leer para la gloria del Señor Y les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y el 19 es el que nos toca hoy Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Después de que el Señor, aleluya, revela la Deidad a los discípulos Y cuando Pedro, aleluya, declara y le dice Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente El Señor también le dice Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Sobre la revelación No como dice la doctrina católica romana Que está edificada la iglesia sobre Pedro No, porque la iglesia no estaría tan hermosa Si estaría edificada sobre un hombre La iglesia está edificada sobre la revelación De que Jesucristo es Señor Y que Jesús es el Cristo Diga gloria a Dios los que lo creen Esta iglesia está edificada Le repito sobre la revelación Que Jesús es Señor Y que Jesús es Cristo Ahí está el fundamento de la iglesia Ahí está edificada Sin embargo le dice Tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Las puertas del Hades Algo que me olvidé de decirles en esa predicación El Señor recibió esta expresión de Pedro Inspirado en Dios por supuesto En el lugar de Cesárea de Filipo Cesárea de Filipo es una población Que estaba al norte del mar de Galilea Al noreste del mar de Galilea Allá viene en el norte Y allá viene en el norte Había en el tiempo de la revelación Que dio Pedro Aleluya Había una cueva tremenda Grande Y esa cueva tenía una gran puerta Y sabe como se llamaba esa puerta La puerta del Hades Así se llamaba La puerta del Hades Porque le habían puesto Los habitantes del sector Que esa era la puerta Que llevaba a la condenación Entonces todos los habitantes Del sector de Cesárea de Filipo Tenían este criterio De que ahí estaba la puerta del Hades Y el Señor como es el maestro Por excelencia Utiliza el entorno De carácter geográfico El entorno De carácter Religioso Histórico Y tradicional Y dice Miren Ni las puertas del Hades Que ustedes dicen Que los conduce A condenación Ni las puertas Del infierno Ni las puertas Del Hades Ni las puertas De la muerte Podrán Contra esta iglesia Que está fundamentada En la roca Que es Cristo Cuanto le aplauden a él Cuanto le aplauden a él Ya comprendió ¿Verdad? A eso se refiere Las puertas Del Hades Hades Vamos ahora sí Vamos a hablar Acerca de Pedro Porque le dijo Y a ti te daré Las llaves Para tratar de No de desmentir Mejor de aclarar Cuáles son las llaves Hasta hay dichos populares Cuando llueve En el pueblo Que dice El hombre de campo O el hombre de ciudad Dice San Pedro Abrió las llaves Si ha escuchado ¿Verdad? Cuando llueve Muy copiosamente Dice San Pedro Abrió las llaves Y la gente De una De una escenificación Algunos Hasta hay pintores Esculturas Dibujos Dibujos Que lo hacen Al apóstol Pedro Y como que hay Unas llaves Ahí O a veces Cuando usted O algún hermano Portero De alguna institución Pública O de la misma iglesia Los colaboradores Los diáconos Dicen Este hermano Tiene más llaves Que San Pedro ¿Por qué? Porque hay como Una estigmatización De que Pedro Anda con unas llaves No señor Ya le vamos a explicar ¿A qué se refiere eso? ¿Cuánto le dan Gloria a Dios? ¡De gloria a Dios! ¡Aleluya! Pedro Su nombre Era Simón Barjoná Simón Barjoná Era Que quiere decir Simón Hijo de Jonás La palabra Simón Quiere decir El que oye U oyendo Escriba por favor Simón El que oye U oyendo Este rudo Y sencillo Pescador Del mar De Galilea Vivía Con su Mujer Y su Suegra Ahí ya se cae El criterio De que los papas No deben casarse Si quisieran Seguir Al primer Papa Que dice La tradición Deberían ¿Qué? Casarse Porque Pedro Fue un hombre Que tenía Su esposa Y Pedro También tenía Su suegra ¿Por qué sabemos? Porque el Señor Incluso ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Sanó a quién? A su suegra Entonces hay una relación ahí Todos los que dicen No es que somos como Pedro Célibes No señor Pedro era un hombre Que tenía Su esposa Y también tenía En el entorno A su suegra Ellos vivían En la aldea De Betsaida La aldea De Betsaida Está ubicada Estuvo ubicada A orillas del mar De Galilea En la parte Del norte La palabra Pedro Aleluya Viene del griego Petra 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 Para decir Pedro En griego Es Petra Y quiere decir Roca Roca Hay que comprender Aleluya Que también Hay un término Aleluya Llamado Cefas Algunos hablan Que es un término Arameo Otros dicen Que es un término Griego Pero es la manera La manera Helenizada Es un griego Del arameo Es una traducción Griega Hay una palabra Griega Que es Kepam Que significa Roca La palabra Griega Cefas La palabra Griega Cefas Escriba Por favor Viene del Arameo Kepam Que significa Roca Petro Y Petra Significan De acuerdo Al griego El griego Ático Es el griego Antiguo Y el griego Koine Que es el griego Moderno En los dos Significan Lo mismo Roca O solidez No con esto Estamos diciendo Que la iglesia Está edificada En Pedro No señor Descartamos Todo ello Hay algunos Que dicen No es que Pedro Es piedra Pequeñita Y Jesús Es piedra Grande Ese tipo De discusiones No favorecen Y más Desvirtúan La revelación Porque aquí No estamos discutiendo Si Pedro Es piedra Pequeña O Pedro Es piedra Grande No, no Puede llamarse Pedro Puede llamarse Piedra Pequeña O grande O roca Eso no importa Lo que tenemos Claro nosotros Es que jamás La iglesia Fue edificada En una roca Humana Sino que la iglesia Es edificada En la roca Eterna Y la roca Eterna Se llama Jesucristo Los que lo crean Apláudalo Con el alma Alabanzas Alabanzas En Besaida Que era un pueblo Al norte Del mar de Galilea La mayoría De habitantes De ese pueblo Se dedicaban A la pesca Eran pescadores No conocemos La Biblia No arroja Información De Pedro Sino hasta Que Que pasó Que fue Llamado Se conoce El nombre Del padre Como se llamaba El nombre Del padre De Pedro Simón Hijo de quien Hijo de Jonás Ahí está Lo leímos Hace un momento Simón Hijo De Jonás Este hombre Se estableció Después de Betsaida En Cafernaún Donde vivía En su casa Con su suegra Pedro Hermano De Andrés Andrés Era discípulo De Juan El bautista Y tenía Otros dos Compañeros Que forman El grupo Más cerrado Con el Señor Con Jacobo Y Juan Los cuales Eran hijos Del trueno O hijos De Zebedeo Estos cuatro Pescadores Se constituyen En el primer Grupo De avanzada Apostolar Aleluya Y siempre Nosotros Miramos En la palabra Del Señor Que cuando Se va A hablar De los apóstoles Siempre Pedro Está encabezando La lista Según San Mateo 10 2 Mateo Marcos 3 16 Lucas 6 14 Y Hechos 1 13 Cuando Nosotros Hablamos Ya De una Autodescripción De Pedro El mismo En sus Cartas Escríbalo Por favor Se denomina Siervo Y el mismo Se autodenomina Por inspiración Apóstol De Jesucristo Según Segunda De Pedro 1 1 Y también Según Primera De Pedro 5 1 El mismo Se denomina Testigo De los Sufrimientos De Cristo Amén Bueno Hago una Pausa Hago una Pausa A ver Le repito Siempre Está la lista De los Primeros Aleluya Se autodenomina Siervo Y apóstol Se autodenomina Testigo De los Sufrimientos De Cristo Él Es Quién Él Es Pedro Vamos Puede todavía Compartir la enseñanza Comparta la enseñanza Comparta para que mucha gente Que está en el catolicismo Puede entender Y va a decir Yo no sabía eso Hay personas que no saben Que Pedro tenía suegra Entonces Se asombran Cuando dicen Era casado Porque les han enseñado Centenares de años La tradición Y decenas de años Algunos Esta situación Que no Está en la palabra Del Señor Escriba por favor Además De Pedro Habían otros Dos compañeros Con Jacobo Y Juan Los hermanos Que fueron Muy cercanos Al círculo Más íntimo Del Señor Ellos estuvieron Incluso Presentes En la resurrección De la hija De Jairo Cuando el Señor Saca a las personas Y les dice Quédense Solamente Ellos Porque sería Preguntémosle Al Señor Que vería Algo tuvo que haber Visto el Señor También Ellos Eran los encargados De los menesteres Más cercanos Por ejemplo Son comisionados Este grupo De tres Incluyendo Pedro de cabeza Para que preparen La última cena Y son llamados Aleluya Por el Mesías Para permanecer Y hacer vigilancia Mientras Él Está orando En el Gesemaní Por eso La palabra De Dios En Gálatas Posteriormente Cuando la iglesia Está establecida Denominan A Pedro A Santiago Que es Cacobo Y Juan Como columnas De la iglesia De gloria a Dios A ver cuánto Estamos aprendiendo Aleluya Estamos aprendiendo Verdad Bueno Los que están aprendiendo Escriban Amén Aleluya Gracias Señor Jesús Porque El Señor Nos está Enseñando Con la Palabra Si hay algo Que Podemos ir Aleluya Mejorando O yendo Más despacio Podemos ir Más despacio Porque estamos En una escuela ¿Qué? Dominical Y en la escuela Dominical Hay que ir Con tiempo Escuchando La palabra Vamos ahora Analizar Amados hermanos Y amigos Vamos a analizar Aleluya Algunos aspectos De la vida De Pedro Primero Este hombre Inspirado en Dios Tuvo grandes Revelaciones Y una de las Más grandes Revelaciones La dio En el momento En que los discípulos Se volvieron atrás Pero este hombre Tuvo una acción Muy linda San Juan 6 San Juan 6 54 Vamos a ver El análisis Del entorno 6 54 Diga gloria a Dios Aleluya Aleluya San Juan 6 54 El Mire lo que Estaba hablando El Señor Nada más Y nada menos El que come Mi carne Le pido Que adore Mientras escucha La palabra El que come Mi carne Y beme Mi sangre Tiene vida Eterna Y yo Le resucitaré En el día Postrero Que palabra Porque mi carne Es verdadera Comida Y mi sangre Es verdadera Bebida Aleluya Alguien está sintiendo El Espíritu Santo Allá en su casa Y aquí va No es que el Señor Nos está invitando Al canibalismo Pero Es para que usted Y yo entendamos Lo grande De Jesús El que come Mi carne Y bebe Mi sangre En mí Permanece Y yo En él Diga Gloria a Dios Hermano Aleluya Dice así Este es el pan Que descendió Del cielo No como Vuestros padres Comieron El maná Y murieron El que come De este pan Vivirá Eternamente Diga Gloria a Dios Aleluya Al oír Escuchen Porque a veces Nosotros nos quedamos Con parte del discurso Cuando la gente Escuchó esto Dijo Dura Es la palabra Adórele al que vive Dura Es la palabra ¿Cuál palabra? De comer su carne Y de beber su sangre Ellos dijeron Nosotros Atrevernos A comer Tu carne No 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 Nosotros Atrevernos A beber Tu sangre No 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 Lo que estás diciendo Es una locura Si lo va comprendiendo Amada iglesia Amados amigos Y hermanos Era una locura Por eso ellos dijeron Eso de comer Tu carne Y de beber Tu sangre Jamás Nos gusta Que nos sanes Enfermos Que multipliques Panes y peces Si Pero comer Tu carne Y beber Tu sangre No señor Entonces ¿Sabe qué? Ellos dijeron Dura es esta palabra ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús En sí mismo Que sus discípulos Murmuraban de esto Les dijo Esto Os Ofende No eran extraños Los que murmuraban Escríbalo ¿Quiénes murmuraban? ¿Quiénes? Los discípulos Los discípulos Murmuraban y decían No vamos a comer No vamos a comer Esta palabra Es dura Pero aquí viene La joya Que lanza el Señor Lea el 62 En su casa Lea lo Varón de Dios Ahí Usted Padre de familia Lea lo en voz alta Para que sus hijos Escuchen Diga Escuche hijo Pues que Si vieres Si vieres Al hijo del hombre Subir A donde estaba Primero Diga gloria a Dios Esto es revelación Esto fue lo mismo Que le dijo a Nicodemo Que le dijo a Nicodemo Aleluya Nadie subió al cielo Sino quien El que descendió del cielo El hijo del hombre Que esté en el cielo Diga gloria a Dios Y ahora dice Si ustedes supieran Aleluya O si lo vieren Subir Aleluya Al hijo del hombre Donde estaba primero Donde estaba primero En el cielo Porque el hijo del hombre Es solamente una manifestación Temporal Dios es espíritu Y a el sea toda la gloria Y sea toda la honra Cuanto le alaban a el Con el alma Y aquí viene Aquí viene este texto Maravilloso Dígalo con todo el corazón Que dice este texto Adore el hermano El espíritu Es el que da Vida Que linda palabra Entre en la presencia De Dios por favor El espíritu Es el que da vida La carne Para nada Aprovecha Las palabras Que yo os he hablado Son espíritu Y son vida Adorele 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 Con todo su ser Cuanto le aplauden Al rey de gloria Aplaudale al señor Aleluya Entonces El señor dice Estas palabras Que yo les hablo Estas palabras son Espíritu Y su vida Y mire Aquí Viene En el nombre De Jesús Versículo 66 Léalo en su casa Por favor Que dice el 66 Desde entonces Léalo por favor Muchos discípulos Le amaron más Que dice Muchos discípulos Le amaron más No Muchos discípulos Que Dígalo Muchos discípulos Que Se volvieron Atrás Siga con la enseñanza Por favor hermano Se volvieron Atrás Y andaban Más cerca De él Andaban Más cerca De él No No andaban Más cerca De él ¿Sabe qué pasó? Ya no andaban Con él ¿Por qué? Porque les dijo Coman mi sangre Coman mi carne Y beban mi sangre Dijo No Eso es una locura No lo vamos a hacer Pero mire Dijo entonces Jesús A los 12 Léalo por favor El 67 ¿Queréis acaso Iros también Vosotros? Ahí viene la palabra Él estaba hablando 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 Predicando Y cuando terminó De predicar Le dijeron Hasta aquí Jesús Nos vamos Nos vamos Ya no Comimos bien Panes y peces Pero nos vamos Nos vamos Nos vamos Anhelamos Que en esta pandemia Que está Terminando el confinamiento Mucha gente Aleluya Que oraba Que cantaba Que estaba asistiendo A las dominicales Virtuales De las congregaciones Ahora que ya está sano Que hay trabajo Diga Listo Gracias De aquí no me ven más Es probable Que hayan personas Que actúen así Pero también Es bastante probable Que muchos Que recibieron sanidad Muchos que recibieron Beneficios No le van a dar La espalda Al evangelio del Señor Sino que van A bautizarse Se han arrepentido Se han convertido Y le van a servir A Dios Con toda el alma Hasta el día De su venida Alábele 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 Si quieren ir Vosotros también Pero ahí aparece Nuestro personaje Referencial Entonces Simón Pedro Respondió Respondió ¿Qué respondió? Aleluya ¿A quién? ¿A quién? Dígalo conmigo ¿A quién? Iremos ¿A quién iremos? Solo Tú Tú Nadie 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 más Que tú Jesús Solo Solo tú Jesús Tienes Palabra De vida Eterna Aplauda Su presencia 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 Oh Adórele 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 Por eso es que Pedro Tiene esa iniciativa De Dios Te daré Las llaves Del reino De los cielos No a Pedro Sino que Pedro Aleluya Sin tener Unas llaves Físicas Fue el apóstol Referencial Porque en medio De sus limitaciones De su carácter Un poco Cambiante Esta persona Extrovertida Esta persona Colérica Esta persona Que tomó la espada Y le corta la oreja Al soldado Esta persona Que hablaba muy rápido Y a veces pensaba Lo que hablaba Esta persona Tenía actos especiales Como los tienes tú Y como los tengo yo Podemos tener Una cantidad De limitaciones Pero sabe que En medio De nuestras limitaciones Nosotros tenemos Revelación divina Y sabemos Que Jesucristo Es el verdadero Dios Y si Él no nos ayuda No nos ayuda a nadie Y si Él no nos sana No nos sana a nadie Y si Él no nos libra No nos libra a nadie Porque Él es nuestro Dios Apláudalo 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 No se quede quieto Adórelo Levante la mano Levante la mano Al cielo Adórele hermano Hermana Adórele un momento Adórele un momento Aleluya Adórele un momento Adórele un momento Adórele un momento Al Señor Medite Goces en la palabra Tú tienes Palabra de vida eterna ¿A quién voy a ir Señor? A nadie Alabanzas El Señor le dijo Pedro Tú eres hombre De poca fe Estamos viendo Las partes Hermosas Y las limitantes En Pedro Le dijo Tú eres hombre De poca fe Pero vamos a ver Ese hombre De poca fe Lo que alcanzó a ser Mateo 14 23 Despedida la multitud Subió al monte Orar aparte Y cuando llegó La noche Estaba solo Y la barca Estaba en medio del mar Estaba azotada Por las olas Porque el viento Le era contrario Y a la cuarta vigilia De la noche Es decir Entre las 4 y 6 De la mañana Tipo 5 De la mañana ¿Sabe qué pasó Cuando el mar Estaba embravecido? En la cuarta vigilia De la noche ¿Sabe qué pasó? Vino Él Andando Sobre la mar Se lo repito Jesús En medio De la tormenta En medio del mar Embravecido A la cuarta vigilia De la noche Jesús Escuche bien Jesús No estaba Nadando Jesús No estaba En una barca ¿Sabe qué? Jesús Estaba Caminando Sobre las aguas Diga Gloria a Dios Jesús Caminando Sobre las aguas Y los discípulos Viendo andar A alguien Sobre el mar Se asustan Y no Dicen Allí viene Jesús ¿Sabe qué dicen? Ahí viene Un fantasma Es un fantasma Siendo los discípulos Del Señor Dijeron Lo único Que puede estar aquí Es un fantasma Un espíritu malo Es un espíritu malo Que está caminando Sobre las aguas Pero ¿Sabe qué? Cuando ellos Estaban pensando Que era un fantasma Esa figura Extraña Para ellos ¿Sabe qué dice? Tened ánimo Tened ánimo Yo soy No temáis Se lo repito Para ver si usted Alaba Tened ánimo Yo soy No temáis Tened ánimo Tened ánimo Yo soy No temáis Iglesia Tened ánimo Yo soy No temáis Entonces ahí sale Nuestro personaje Escucha la voz Dice esa voz Es de nuestro maestro Se levanta Y le empieza a decir Y pega un grito Desde lejos De la barca Y me imagino A Pedro Aleluya Que está allá Y le dice Señor Le empieza a gritar Señor Así le hacía Señor Señor Acuérdese Que había un viento Y la mar Estaba embravecida No estaban hablando Por celular Ni en videoconferencia No señor Hay poder Escuche por favor Estaba acá Un hombre En una barca Y otro ser Caminando Sobre las aguas Y le gritaba Señor Ey Señor Si eres tú Si eres tú Jesús A ver Realmente si eres tú Porque el Jesús Que yo conozco Es poderoso Y si eres tú Jesús Dime a mí Que yo también Vaya a ti Caminando Sobre las aguas Os alabá y alabá y alabá y alabás Adórenlo 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 Entonces el Señor Escuche bien Póngase a orar hermano En su casa En el nombre de Jesús ¿Sabe qué? El Señor le dijo Ven Este hombre era decidido Hermanos Era decidido ¿Sabe qué dijo este hombre? Aleluya Bueno Si tú eres Se bajó De la barca Y sabe qué Empieza A caminar Escuche Escuche Adórenle 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 Cuando empieza A caminar Y no se hunde Dice Ese no es un fantasma Él es Jesús Porque si yo estoy Caminando Sobre las aguas Como él camina El único que tiene Poder sobre las aguas Es mi Jesús Porque Jesús Es mi Dios Es mi Rey Y es mi Señor Apláudalo 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 Adórenlo Adórenlo A la mamasaya ¿Sabe qué pasó? Todo estaba bien Pero en ese momento Le vino un fuerte viento Y cuando le vino El fuerte viento Él empieza a hundirse Hay poder en Jesús Y este mismo Que se estaba hundiendo Otra vez Dice Adonai Adonai Señor Así como me hiciste Caminar sobre las aguas Y ahora me estoy Hundiendo por el viento Ahora Sálvame Hay poder En el nombre De Jesús Y sabe Que hizo el Señor Levante sus manos A los cielos Póngase a orar Sabe que hizo el Señor Lo tomó De la mano No hemos hablado de esto Pero como retornarían A la barca Será que Le dijo Ponte a nadar Será que Jesús Se puso a nadar Y lo puso arriba No Le dijo Dame la mano Y yo estoy seguro Que tomado De la mano De Jesús Otra vez Volvió a la barca Y ahora Caminando Sobre las aguas ¿Sabe por qué? Porque la mar Conoce Que los pies De Jesús Es la manifestación De Dios En carne Él es el que Toma las naciones Con tres dedos Él es el que Toma el polvo De la tierra Él es el que La llama las estrellas Por su nombre Es el que Los despliega Los cielos Como una cortina Él es el todopoderoso Si usted quiere Aplaudirle al todopoderoso Hágalo Pero hágalo Un momento largo No se detenga No se detenga No se detenga Sígale adorando Cuánto sienten La mano del Señor Y estamos caminando En este mundo Porque las aguas Representan el mundo Por eso esta iglesia No se hunde Porque está de la mano De Jesús Por eso pueden venir Vientos doctrinales Que quieren sacarle A esta iglesia Pero esta iglesia No cae Porque está en la roca Que se llama Jesucristo Esta iglesia No está viendo Un fantasma Esta iglesia Está viendo Al todopoderoso Creador de los cielos Y de la tierra Esta iglesia No tiene un fundamento humano Esta iglesia Tiene un fundamento divino Esta iglesia No es la idea De un cerebro prodigioso Esta iglesia Es el pensamiento Del creador De los cielos Y de la tierra Aplaudalo Levante la voz Y diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Diga Este hombre Para que Predique el primer discurso En Hechos 2 No era un cualquier hombre No era uno Que lo sacaron por allá No Esto de predicar la palabra No es venir y pararse Y punto No Tienes que verlo a Él Tienes que tocarlo a Él Tienes que sentirlo a Él Tienes que haberlo visto a Él Tienes que haber caminado Sobre las aguas con Él O si no No te metas a hablar de Él Alabasta Alabasta Esto no es como aprender Dos por dos Esto no es como aprender En geografía e historia Esto es por revelación divina Hasta los que están adorando No lo hacen mecánicamente Lo hacen porque Dios Permite que adoren Hay gente que está Escuchando esta palabra Y a veces a uno Le invitan a predicar En algunos lugares Y en medio Hay un derramamiento De Dios Muchos hermanos Ayer estaban en un culto Y unas jovencitas Allá Vía son Empezaron a danzar En la casa En el espíritu Y a ser llenas De la gloria de Dios Pero otra Estaba mirando La predicación Como un partido De tenis Esto no es un partido De tenis Esto no es un partido De fútbol Esto es real Esto es vivo Esto es glorioso Esto es maravilloso Y allá donde estás Tú no estás viendo Una película Estás viendo La realidad más grande Jesucristo vivo Adórele No se detenga Adórele 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 San Mateo 17 Seis días Después Tomó Jesús A Pedro Jacobo Y a Juan Y lo llevó A un monte alto Dicen que es el Tabor Monte Tabor Y estando allá En el monte alto Usaba Batzaba Cambió Cambió de figura Eso quiere decir Transfigurar Cambió de figura Oh alabanzas Delante de ellos Y sabe Que figura Tomó La que De él es Los ojos La nariz La boca El cabello Es una Manifestación En carne Nada más Para morir En una cruz Pero la figura De él No son ojos Ni nariz Ni boca No Él en esencia Es espíritu Y es vida Hay poder En el nombre Del Señor Y se transfigura Delante de ellos Escuche bien Levante sus manos Y escuche esto Y adore Adore si quiere Resplandeció Su rostro Y el rostro Se le volvió Como el rostro Del sol Que está sintiendo Que está sintiendo O que está viendo Y sus vestidos Sus vestidos Hicieron blancos Pero no era un blanco Cualquiera Era blancos Como la luz Y ahí estaba Pedro Con los ojos Abiertos La gloria De Dios Llena tu casa Tú al frente Tienes una Pantalla De un pequeño Celular Que ya ni se ve Bien Y ni se escucha Bien Porque está Muy usado Pero allí Ahora La gloria De Dios Llena tu corazón La gloria De Dios Llena tu casa El Espíritu Santo Satura Tu alma Hasta tu casa Se llena De presencia De Dios Asala Y estás viendo La presencia De Jesús Como la gloria Es más que el sol El mediodía Y es más que la luz Del sol Jesucristo es Dios Apláudelo 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 Por eso Pedro Dice mejor Quedémonos aquí Y hagamos Unas enramadas Para Elías y para Moisés Por eso Pedro da el primer discurso Porque él se dio cuenta Quien era Jesús Si quieres ganar almas Tienes que subir al monte Y verlo transfigurado No puedes ganar almas Hay gente que no le predica ni a nadie ¿Por qué? Porque no ha visto nada Pero en esta tarde Levanta las manos al cielo y míralo ¿Dónde está tu marido? No, yo no tengo marido Cinco tuviste, el que tienes ahora no es tu marido Me parece que eres profeta Y después dijo, no Ya no me parece que eres profeta ¡Eres el Mesías! ¿Qué es Jesús para usted? ¡Oh, Salabá, Balaya! ¿Qué es Jesús para usted? Dígalo fuerte, ¿qué es Jesús para usted? El Señor le dijo Confirma tus hermanos San Lucas 22, 31 Dijo también el Señor Simón, Simón He aquí ¿Qué dice? Satanás Os ha pedido Sarandearos Como a trigo Como a trigo Aleluya Dice Pero yo he rogado Pero yo he rogado ¿Sabe para qué? Para que tu fe no falte Diga gloria a Dios ¡Oh, Salabá ya! Y una vez vuelto Confirma a tus hermanos Adórele, 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 adórele No sé a quién el enemigo Lo ha pedido para zarandearlo Y quizá en esta pandemia Lo zarandearon fuerte O lo siguen zarandeando fuerte Pero allí el Señor Se asocia como un siervo Y dice Yo he rogado Para que tu fe no falte Yo he rogado Y en esta hora Está la batachicha Charanaya La iglesia está rogando Por favor Acércate a tu hijo A tu hija A tu esposo A tu esposa Ahora y dile ¡Tu fe no va a faltar! En esta casa puede faltar Con vida Dígalo En esta casa puede faltar Salud En esta casa puede faltar Ropa En esta casa puede faltar La visita del pastor De los diáconos De los colaboradores Hasta ya no me han llamado Amigos Y hermanos cercanos Puede faltar todo Pero lo que no falta En esta casa Es la fe poderosa En el Señor Jesucristo Que ha sostenido Mi vida para siempre Y la sostiene ahora Porque yo sé A quien le he creído Adórelo Adórelo Alabanza Adórelo Tenga sus manos Levantadas Y adórelo Levante sus manos Y adórelo Levante sus manos Y adórelo Tenga sus manos Levantadas Y adórelo Ahí es que este hombre Aleluya Le dijo No a mí no me va a faltar La fe Incluso Incluso estoy dispuesto A ir contigo No solo a la cárcel Sino también Estoy dispuesto A morir contigo Pero el Señor Le dijo Pedro Tranquilo Porque el gallo No cantará Antes que tú Me hayas negado Tres veces Aleluya Inmediatamente Lo llevan Y lo prenden Al Señor Y lo llevan A la casa Del sumo sacerdote Y era una noche fría Porque encendieron Fuego En el patio Y se sentaron Y Pedro Estaba ahí Y una criada Al verlo Sentado En el fuego Se fijó en él De pie a cabeza Y dijo Ay miren Este también Estaba con él Pero él La mira a la mujer Y le dijo No yo no lo conozco Un poco después Viéndole otro Varón le dijo Tú también eres Uno de ellos Y Pedro dijo Hombre Que estás diciendo No lo soy Como a una hora después Otro afirmó Y diciendo Verdaderamente También Él estaba con él Porque es Galileo Ay ahora si De esta no me libro Y sabe que dijo Hombre No sé lo que andan diciendo Y enseguida Mientras él todavía Hablaba El gallo Cantó Y aquí hay una escena De las más Conmovedoras De la Biblia Entonces Vuelto el Señor Aleluya Vuelto el Señor Miró a Pedro Que estaban haciendo Al Señor Jesús Lo estaban azotando Golpeando Hiriendo Y en ese momento El Señor Lo alcanza a ver Oh Y la palabra de Jesús Actuó en su corazón Y se acordó Que el Señor Le dijo Me vas a negar Antes que el gallo Cante Y cuando el Señor Lo vio No le dijo Palabra Solamente Lo vio Y en ese momento Le vino Un dolor A Pedro Y lloró Amargamente Y se fue Corriendo De ahí Cierra tus ojos Y míralo A Jesús Míralo A Jesús Míralo A Jesús Hay algo Hay algo Que en este momento Te produce dolor Quizá Tú le prometiste Servirle Amarle Y adorarle Y ganar almas Y predicar Y hacer tantas cosas Lindas para Dios El día en que fuiste Lleno El Espíritu Santo Te bautizaste Pero han pasado Los años Oh Salabayalaya La Yalaya Oh Salabayalaya Yalaya 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 Lo vio En el Calvario Y le decía Él es mi Señor Él es mi Maestro Le dicen Pedro Jesús Ha resucitado Pega la carrera Con el discípulo Más joven Se entiende Que es Juan Van corriendo El uno Llega Primero Pero en señal De respeto Al líder Pedro Se queda En el sepulcro Y le dice Pedro Tú eres aquí Nuestro líder Y Pedro Se mete Aleluya Y ve el sepulcro Vacío Y empezó A saltar Y empezó A lanzar Y empezó A gritar Él vive Él vive Es lo que Él me dijo Que yo vea Que está vivo Y yo voy A confirmar A los hermanos Él vive Apláudalo 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 Todos Todos Apláudalo Todos Alabanza Todos Apláudalo Sale corriendo de ahí Y empieza a decir Él me dijo a mí Que yo vea y me vaya a Galilea Y que les diga a los hermanos Que él vive Vamos corriendo a Galilea Alabanzas, alabanzas Oh, alabalaya Jesús había resucitado Y otra vez le dice esta palabra Incline su rostro Simón Lo mismo que le dijo allá En Cesárea de Filipo Y lo mismo que lo dijo Cuando estaba iniciando En San Juan 21.15 ¿Qué le dijo? Simón, Pedro Hijo de Jonás Te quiero hacer una pregunta ¿Me amas? Dice, me amas Me amas No me amas Directo solamente tú Sino que le ponen Un cuadro comparativo Le dice, me amas Más que estos Si lo está escuchando Aquí no estamos peleando Quien ama más a Jesús Pero a Jesús Si le interesa saber Quien más lo ama a Él Si lo está escuchando Verdad Inclina su rostro De pronto El que todavía Ni es predicador En la casa Lo ama mucho Al Señor Y el que ya es servidor De tiempo Ha dejado de amarlo Al Señor Como antes Lo amaba El Señor Le dice Me amas Más que estos Y Él dice Sí Señor Adórele Adórele Hermano Tú sabes Que te amo Le dijo Apacienta Mis corderos Pedro Respira Qué bueno Qué bueno Voy a hacer No me quito El ministerio Dijo No me quito El ministerio El que me llamó En el mar de Galilea Otra vez me dice Sé poimen Sé pastor Pastorea Lo que yo gané Pero otra vez Lo mira Hay una mirada De Jesús Sobre nuestra mirada Y le dice Por segunda vez Oye Simón Hijo de Jonás La misma pregunta No cambió ¿Me amas? Pedro le responde Lo mismo Sí Señor Tú sabes Que te amo Y otra vez La misma respuesta Pastorea Pastorea Mis ovejas Primero corderos Después ovejas Respira Otra vez Ay Está bien Ya Estoy tranquilo Sigo siendo Pastor De las ovejas De Jesús No había terminado De hablar Y otra vez Lo mira Y la mente De él Dice Ay Parece Que tú Tienes que ver Con lo que pasó Allá en el patio Tres veces Tres veces Me preguntaron Y tres veces Le negué Y ahora otra vez Me mira Me irá Hacer la misma pregunta Y la tercera vez Le dice Simón Hijo de Jonás Me amas Ahí si Pedro Ya no habló Ahí si Pedro Agacha la cabeza Ahí si Pedro Se entristece Y le dice Ya no le responde Igual Y le dice Levante las manos Y dígale Señor Señor Tú lo sabes Todo Dígalo fuerte Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te amo Tú sabes Que te amo Entonces Otra vez Ahora si Apacienta Las ovejas Cuida Las ovejas Cuida Lo que yo gané En la cruz Del Calvario Porque ahora Te has dado cuenta Que si me negaste Tres veces Tres veces Reafirmaste el amor Y aunque me hayas negado Yo te sigo amando Aunque seas infiel Yo permanezco fiel Porque yo no puedo negarme A mi mismo Apláudalo 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 Se nos ha ido el tiempo Se nos ha ido el tiempo Y íbamos a entrar al mensaje Al mensaje del discurso Pero yo creo que podemos seguir El siguiente domingo Más bien ahora Levanta las manos A los cielos Ponte de pie Ponte de pie Que vamos a empezar a caminar Sobre las aguas Eso Estírate espiritualmente Estírate espiritualmente No te llenes de sentimiento Sabe que le dijo Un día el Señor Escuche bien esto Dijo Yo tengo que ir Y padecer En manos de los judíos Y Pedro se le acerca Al Señor Y dice Jesús ven Ven Jesús Te quiero decir algo Yo te amo No vayas a Jerusalén No vayas a padecer Y sabe que le dijo Jesús Jesús no le dijo Que lindo discípulo Que sentimiento Tan grande Sino que dijo Pedro No, no Apártate de mí Apártate de mí Satanás Porque no has puesto La mirada En las cosas De Dios Sino en la mirada De los hombres No sé si en esta hora Hay alguien Aquí se va a derramar La gloria De Dios Salíste En hermanos Que algo grande Va a pasar Y quiero pedirles Que invoquen En el nombre De Jesús Todos 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 Los llenos Del Espíritu Santo Invoquen a Jesús Invoquen el nombre De Jesús Los llenos Del Espíritu Santo Con autoridad 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 Las fuerzas Del mal Retroceden Cuando se invoca El nombre De Jesús Todo espíritu De enfermedad Va a huir En esta hora Y poder En el nombre De Jesús Tú no estás viendo Un fantasma No Tú no estás viendo Un fantasma En medio De esta pandemia Hay un ser Adórele 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 Un ser glorioso Caminando Sobre las aguas Y sabe Qué significa La cuarta vigilia Que pronto Llega La luz Del día Y nos vamos Con él La gente Está diciendo Oh que van Quieren a vacunar A todo el mundo Que en esas vacunas Unos dicen Que pueden venir Más plagas Otros dicen Que quieren acabar Con la población mundial Otros están preparando Naves para llevarse A vivir a la gente A otros lugares La gente Está desesperada Los ricos Están invirtiendo Ya Y están pagando Dinero Para irse a la luna O vivir Quién sabe dónde Porque esta tierra Ya está contaminada Pero escuche bien Hay un grupo Hay un grupo De personas Humildes Dios Adórenlo 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 Que quizá No tienen Ni para pagar Un departamento Propio Que quizá Viven alquilando En una casa Que quizá En un pequeño cuarto Viven Tres Cuatro Que quizá Tienen problemas De salud Que quizá Tienen problemas Aleluya Para comprarse Remedios Y tanta cosa Pero alabaz Alabalabalabalabalabalabasa Y alabayala Esa gente humilde Está esperando Irse a vivir No en la luna Y en Marte Sino en el paraíso eterno Con Cristo Jesús Señor nuestro Donde está La morada Del Señor Apláudelo fuerte Vamos Aleluya Apláudalo 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 Dios Bienvenido